Ahora les contamos que en el centro de Quito varios niños y una joven fueron atacados por un perro supuestamente de raza Pitbull. Quien llevó la peor parte fue la encargada de los menores de edad al arriesgar su integridad por defender a los pequeños. Cuatro niños y Leslie subían por estas gradas. De pronto la puerta de esta casa se abrió y salió a precipitada carrera el perro del terror de los vecinos del barrio La Bahía. Según el testimonio de los afectados el animal se fue directo a atacar a un menor. La chica por defender al pequeño se enfrentó al can y las consecuencias a la vista. A mi cuerpo les cubrió a ellos para que no les mordieran. No sabe de dónde sacó fuerzas para abrazar al animal y evitar el ataque a pesar de lo cual le clavó los colmillos en una de sus piernas. La mordedura se infectó a los pocos minutos. Atacó violentamente, me vino y me mordió el brazo. No sé si el brazo es lo que me mordió o lo que le empujé al perro. Tengo así y de ahí la pierna. Los encargados del cuidado del perro, supuestamente de raza Pitbull, intervinieron y evitaron que las cosas sean más graves. Los habitantes del sector están desesperados. Tienen miedo a pasar por el lugar, pero no tienen otro ingreso o salida. Los vecinos salen más enojados, más bravos. Hasta ahora no nos indican el carnet de las vacunas que necesitamos por ella misma. El perro supuestamente tiende a escapar cuando abren la puerta, aprovechando que los cuidadores son dos adultos mayores y niños. En el sector viven más de una docena de familias que exhortaron a las autoridades a que tomen cartas en el asunto. Sí, pero un perro Pitbull dando gracias a Dios, desgracia con felicidad, porque imagínense que hubiera pasado algo más grave. El mismo Khan meses atrás atacó a otro vecino. Le desprendió parte del músculo de la pierna. Hay preocupación. En una tercera ocasión las cosas podrían ser más graves. No es primera vez, ya me voy a decirle a la señora, pero la señora sale con sus groserías, todo. Que no le pueden hacer nada al perro. Aparentemente el perro no cuenta con el espacio necesario para poder desenvolverse de forma adecuada. Permanece en lo que parece un patio reducido. Han hablado con los dueños del Khan, pero no hay correctivos. El perro siempre se escapa, no es la primera vez. El peligro es latente. Claro, el peligro es latente. Esperan esta vez ser escuchados, que alguien les devuelva la tranquilidad para salir y llegar a casa. En Quito informó Iván Casame.